Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, construyó puentes vehiculares en Tabasco, el estado que gobernó, bajo las mismas prácticas que lo está haciendo la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Chiapas, con nula transparencia, sin consenso ciudadano y deficientes. En una infografía difundida por el movimiento Menos Puentes Más Ciudad, señalan cuatro errores en el distribuidor vial que inició Adán Augusto y que ahora reproduce el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. El primero es que a la ciudadanía de Tabasco no se le consultó, tal y como está ocurriendo en Chiapas con los puentes vehiculares de Libramiento Sur y el que se proyecta en Joyumayu, y donde incluso una diputada se ofreció a juntar a las asociaciones con el secretario Ángel Torres Culebro. Con gusto podemos hacer una reunión. Yo creo que el secretario está abierto para cualquier tipo de aclaración, de reunión. Yo considero que son legítimas todas las opiniones de la gente. El segundo punto es que el gobierno ignoró advertencias que con la construcción de puentes no se solucionaría el tráfico. El tercer punto es que en Tabasco se construyeron con nula transparencia. Es más, reservaron la información por cinco años para que la ciudadanía no conociera los detalles de la obra. En Chiapas está pasando lo mismo. Hicimos 26 solicitudes de acceso a la información y no se nos entregó nada. De hecho, se clasificó la información de ese puente como de seguridad pública y se bloqueó por cinco años. El último punto se enfoca en la improvisación, y es que en Villahermosa están usando martillo y cincel para arreglar deficiencias. Y pues en Chiapas, el puente de Libramiento Sur y Once Poniente, que ganó tercer lugar en un concurso de Cemex, empresa dedicada a la venta de cemento, quedó con desperfectos. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.